Es más que un sentir, es tu presencia en mí Que me motiva hoy a buscar tu belleza Con todo mi corazón Es un acto de fe que yo decido hacer Para seguirte hoy y entregarte mi vida Tomala Señor Quédate un momento más para disfrutar tu compañía Para contemplar cada detalle de tu gloria Déjame dibujar un retrato de tu hermosura Para estudiar las maravillas de tu majestad Quiero buscar tu voz en cada situación Tu rostro quiero ver en cada amanecer Quédate un momento más Quédate un momento más para disfrutar tu compañía Para contemplar cada detalle de tu gloria Déjame dibujar un retrato de tu hermosura Para estudiar las maravillas de tu majestad Quédate un momento más para disfrutar tu compañía Para contemplar cada detalle de tu gloria Para contemplar cada detalle de tu gloria Para estudiar las maravillas de tu majestad Quédate un momento más para disfrutar tu compañía